de los mercados, la economía, las finanzas, Juan Musi, mercados en perspectiva, buenos días, Juan. Mi querida Magda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, Juan, adelante, con el comentario que, pues ayer quedamos con Manuel que no iba a haber sobresaltos en el mercado mexicano, ¿qué pasó? Pues mira, la verdad es que la agenda se ha vuelto bastante aburrida desde nuestra perspectiva, en el sentido de que, pues el tema de Grecia sigue estando ahí como fantasma, sigue preocupando, siguen sin llegar a un acuerdo, yo sigo pensando exactamente lo mismo que decía ya desde hace tiempo que hablábamos de si Grecia podía llegar a un acuerdo, Grecia se va a ir de la zona del euro, la pregunta es ¿cuándo? ¿Será ahorita Magda? ¿Verdaderamente no llegarán ya finalmente un acuerdo en esta ocasión en junio? Tampoco lo creo, creo que van a seguir estirando la liga un poquito, pero definitivamente creo que esta historia no puede continuar, o sea, esta incertidumbre, esta volatilidad, es todo esta, todo este comportamiento tan errático en los últimos tiempos y poniendo siempre en riesgo una zona que está tratando de salir verdaderamente de una crisis profunda, de un desempleo tremendo, una unión monetaria que se ha complicado, le pones el ingrediente Grecia y todavía se complica más, entonces creo que es cuestión de tiempo, vienen vencimientos para el Fondo Monetario Internacional de parte de Grecia, y la verdad es que creo que en esta ocasión va a haber un acuerdo de último minuto, pero cada vez estamos más cerca del fin, cada vez estamos más cerca de una expulsión, todavía dudaría si lo expulsan ahorita, si Portugal, por ejemplo, no levantara la mano y dijera, pues yo también me quiero ir y aprovechar que están corriendo a Grecia, y creo que eso es lo único que ahorita está deteniendo a una posible expulsión por parte de la unión a Grecia, ¿no? Y luego sin duda el gran evento mañana tiene que ver con la reunión de política monetaria de la FED, de no haber tenido un muy mal trimestre, un muy mal primer trimestre, Magda, de crecimiento en Estados Unidos, seguramente ahorita ya estaríamos hablando del alza de tasas mañana, mañana es la famosísima junta de la FED en junio, pero bueno, con este ingrediente de Grecia y con el ingrediente del mal primer trimestre, yo creo que mañana simplemente vamos a ver a una Janet Yellen hablar de que si va a subir la tasa de interés, no en esta ocasión, y esto pondría prácticamente todas las posibilidades para que este movimiento alcista se diera en septiembre, Magda, pero bueno, es bien importante mañana, seguramente las palabras y el comunicado que dé la señora Yellen saliendo de esta reunión va a influenciar muy fuerte a los mercados. Bueno, vamos a estar entonces atentos a lo que diga a lo que diga Yellen, y pues sobre todo contigo y con Manuel que son quienes pues traen las noticias y también el comentario preciso, Juan. Por supuesto, nos escuchamos mañana, que tengas un buen día. Igualmente, gracias, buenos días. Bye. Chau.